Ay, no tiene pila Ay, la otra tampoco Usted está acá abajo No tiene pila Hola a todos amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos, soy Alexo Tú eres Valentina Y esto es Mundo Alexo Y este video va a ser rapidísimo porque se está acabando la pila Y vamos a ver donde llega la cosa es que Valentina se graduó en su primer taller de arte Ese es el suculento diploma de arte Así que felicitaciones para Valentina por ser una artista Y aquí vamos a mostrarle rapidito, rapidito los trabajos que ha hecho El primero es este ¿Estoy listo Bobby? Sí, guau Porque está mojado todavía Está muy bonito Ok Upa, miren que lindo Ya va Vamos a pasar a un plano Miren que bello Un elefante No, no, un perro Que lindo Un perro En una casa Que bonito Eso lo hizo Valentina Tiene 3 años Dios A ver Esto es un arco iris Con plantas de noche Guau Arco iris de noche Que loco Dale Otro A ver Rápido, rápido, rápido Mega Match Esto es, oh que bonito Una playa Con su castillo Y demás Que bonito Un dinosaurio 3D Guau Miren como sale la cola fuera del cuadro Eso está espectacular Tres dinosaurios Cuatro Un niño Este fue Ah, ok Este solo coloreó Coloreó muy bien Coloreó en acuarela Coloreó en acuarela Muy, muy bien Amarillo, azul y rojo Sin saber Hizo la bandera de Venezuela Ahí está A ver A ver A ver No, pero pudo haber mezclado Corazones, conejos Y un ¿Qué? Un pollo Un pollo Con una estrella en la cabeza Todo eso lo hizo Esta criatura hermosa Que tenemos aquí Valentina, por favor Son rayas Son rayas Por allí ¿Qué más tenemos por aquí? Un punto rojo El logo Es una carta Que, que bella Que bella Mira, ay que linda Mi amor Que bella eres Tengo unas patines Ay sí Que guapa Aquí me hicieron a mí Por lo visto Por mi cabello Bueno, no me parezco mucho A ver Un poquito, un poquito Nada más En la nariz Tenemos aquí un tríptico No, wow, wow Está bien bonito Sobre todo el de la derecha Se le perdió el otro ¿Qué tío nino? ¿Qué tío nino? Ay que bonito tío nino Mi niña cortito Y bueno, amigas y amigos Este video fue cortito Simplemente porque estoy bien orgulloso De mi niña preciosa Que tiene su primer diploma ¿Verdad el diploma? Me encanta el diploma En el punto rojo Así que Gracias Punto rojo Por este hermoso Diploma De verdad Es una buena escuela de arte Donde hay trabajo espectacular Y esta niña tenía apenas 3 añitos Mira todo lo que hace ¿Ah? Chau Valentina Chau a todos tus seguidores Porque te aman Por cierto No podíamos irnos sin enseñarles Este es uno de los mejores Eso lo hizo Valentino ¿Ok? El señor Papa Aplausos Si ¿Aplausos B Philosopher Gracias por ver el video. Mundo Alex